Y nos vamos a bailar otra cumbia dedicada con el sabor y el estilo de Peñón de los Baños Otra cumbia dedicada para mi gente Cumbiambera de Huesa, Colorado La música de mi tierra, el Peñón de los Baños La música de mi tierra, el Peñón de los Baños La música de mi tierra, el Peñón de los Baños La música de mi tierra, el Peñón de los Baños Ahí La música de mi tierra, el Peñón de los Baños Con sabor a la costa de Colombia Vamos a bailar Oye que sabroso, escúchale cumbia, la banda Rolpix Y nos vamos a bailar otra cumbia El Peñón de los Baños Echame un acordeón sabroso Y nos vamos a bailar otra cumbia 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 El sabor y la presencia de la música que mueve a México Esa noche para ustedes Bienvenidos Gracias por ver el video